Hola chicos soy Wilti16 desde la sucursal del cielo en un nuevo episodio de este fantástico titulo de The Last of Us Y seguimos gente donde lo dejamos y donde lo dejamos Wilti Lo dejamos en este lugar super tenebroso en el que tenemos que ir sigilosamente y no supimos por donde ir Pero entonces para poder continuar bien en este episodio estuve revisando pues fuera de cámara Estuve mirando por donde mas o menos era la salida y ya he visto que hay unos letreros los cuales nos indican por donde hay que seguir Así que pues vamos a continuar porque estamos intentando salir de este edificio porque tenemos que llevar a Eli hacia una catedral o algo así Entonces vamos a sacar lo que hay aquí Vámonos Es que no puedo seguir para allá porque estoy seguro de que el me va a ver Entonces O tal vez no me vea A ver sigamos Tal vez no me vea Tal vez no me vea si oí super silencio Vámonos, 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 vámonos por aquí, por aquí, por aquí Suave, suave, suave Luego a la derecha como dice el letrero como podrán ver Va a activar esto Ven ahí arriba Ahí hay unos letreros los cuales tienen flechas Suave, 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 suave Ven ahí dice exit Así que hay que seguir por ahí Voy a ocultarme rápido aquí Esos sonidos locos del edificio cayéndose Nos movemos, nos movemos, nos movemos Camina, camina Aterrador, aterrador, aterrador Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí dice exit No vengas para acá No vengas para acá Esos sonidos no sé para qué suenan Ni para qué son Pero bueno Voy a esperar a que se aleje un poquito Y ya Y continuamos Bien, 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 bien El de ahí no me puede ver Porque está como agachado todo raro Y si no hago ruido no me verá Jamás Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo Está de espaldas y lo bastante lejos Para que no me vea ¿Pero qué? ¿Qué pasa si salimos de esta mano? ¡Mierda! ¿Qué hubo, Eli, pana? ¿Eli qué hace por allá atrás? Solo me queda este Y no sé qué hacer Tal vez si le llegó Súper sigilosamente Tranquilo, tranquilo Creo que ya, ¿no? Hay que salir por aquí, ¿no? ¿Pero cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, pana? Ah, allí, 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 allí Bien, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí, vámonos de aquí Fuá Era más fácil de lo que parecía Pero como no sabíamos cómo hacerle Suban, suban, suban Que de pronto nos escucharon Eli, por favor Eh, Joel, sube también tú Que, Dios mío A ver, continuemos Vamos, vamos, vamos Lo pasamos Fuá Si yo no hubiera puesto A revisar eso Fuera de cámara No hubiéramos quedado ahí Medio año Porque yo no había visto Los letreros Vámonos, 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 vámonos Bien, 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 pana Porque estoy yo detrás del volante Y se va a terminar Ojalá no, ojalá no, ojalá no Voy a apagar allá la linterna Que no la necesitamos Voy a sprintar por estos lados Porque ustedes saben Que tengo que revisar todo Voy a mirar una L3 A ver Ah, por ahí Bien, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Voy a intentar Es que es complicado Pero siempre intento que sea De 20 a 30 minutos Cada episodio Le damos que encontramos Con un patagallina No, ay, no Va a tocar entrar ahí Sí, definitivamente Va a tocar entrar ahí Ay, salimos de una A entrar a otra Agachémonos Solo hay tres Voy a utilizar la granada Que nos dieron en el episodio anterior Toma No, 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 no Pero por qué no se quemaron Estoy dando cuadrado, eh Bien Fueron infectados recientemente Esos soldados deben haberse convertido Eso quiere decir que hay más en el área Debemos irnos Bien, aquí vamos Ah, espérate, espérate Que quiero Suelta, suelta Quiero revisar si no hay algo aquí Para poder coger Porque necesito Curarme Y hacer más armas Dagas Ahí tengo para hacer una daga Vamos a hacerla ya de una vez Perfecto Eh, que hay por aquí Ah, por aquí podíamos entrar también Bueno, ya Ahora sí Cogemos la caja Para ponerla ahí Donde estaba el camión Se infectaron recientemente O sea que van a haber más De esos por aquí A ver Eh, con permiso Que le pase por encima Vamos, vamos, vamos La ponemos ¿Dónde? Ah, aquí Bien, 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 bien Rápido Lo que les decía De que estoy intentando Que sean de a 20 a 30 minutos Suban Pero hay momentos En los que son tan tensionantes Que me meto tanto en el juego Que se me olvida el tiempo y todo Y entonces intento llegar Al menos a un punto de control Pues para poder parar De hacerle Eh, creo que va a ser por aquí Bien Mantener, creo que era Mantener Sí Entonces Intento llegar a un punto de control Pero hay veces Que los puntos de control Están mucho más lejos De lo que yo creía Y así ¿Qué? No, son muchos Son muchos Son muchos Es cinemática Es cinemática Uff Están totalmente locos Desquiciados Tienes algo en el zapato ¡Ostras! Qué asco Qué asco Eso, eso Pensamos igual que Ellie Ellie Ay, ay, ay Estamos conectados ¿Cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo Usa las piezas Encontradas para actualizar Tus armas En una mesa de trabajo O sea que las puedes actualizar En las mesas de trabajo Bueno, eso es lo que ya cree Pero, ¿cómo te murieron? Debí cesar donde no debías Para encontrar a un infectado En la zona Sí Me escapaba Estaba en un Internado militar ¿Te escapabas? Tú sabes Exploraba la ciudad En el centro comercial Me encontré con infectados Vamos a mejorar Estoy cayó porque estoy dejando Que escuchen lo que ellas dicen En fin Uno de esos Los que llaman corredores Me mordió Y Eso fue todo Entiendo Capacidad de cargador ¿Estabas con Marlene Cuando te mordieron? No Acudí a ella Por ayuda luego Conociéndola Me sorprende Que no te haya disparado Casi lo hizo Man, te puse el botón Allá Te lo dije Va a estar bien Velocidad de cargador No Capacidad Creo que ya no puedo mejorar más Perfecto Ahora sí Eli Ven No te separes tanto Ahí nos estaban explicando De que la mordieron Cuando Porque ella estaba intentando Escapar De un internado militar Y por eso fue que la mordieron No hay nada aquí No hay nada aquí Entonces ¿Por dónde se supone Que hay que salir? ¿Hay que coger este camión Y aplastar a todo el mundo O qué? Ah Y ahí hay una puerta Vamos a ver si nos deja interactuar Con esta puerta Yo enfermo yo Había una puerta aquí Yo ni cuenta Vengan Con cuidado Pulsa para obtener Balas ¿Qué decía ahí? Bueno No alcanzo a leer rápido Porque recuerden que me arden los ojos No sé por qué Pero bueno No hay nada más Hay una puerta aquí Y otra aquí Voy a ir primero por la derecha A ver Más cosas para buscar Bien Necesito cosas para botiquines Porque no tengo Ah si tengo dos Ah bien 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 Creí que no tenía botiquines El próximo Lo próximo que encuentre para botiquín Ya que tengo dos botiquines Voy a utilizarlo para hacerme Una de las granadas Esas Una de las botellas explosivas No quiero ir primero por ahí Quiero primero investigar aquí A ver qué hay Creo que las dos puertas Llevan al mismo lugar Bien Eso es bueno Porque así no Nos toca investigar Tanto, tanto Por todas partes Porque pues sí Porque en estos días No sé qué No sé qué pasó Pero me arden los ojos ¿Qué hiciste? Ellie ¿Tess es la que sale al camino? ¿O qué? Estoy intentando ver Si hay algo más Para recoger ¿O qué? ¿Tess? ¿Qué miras ahí? Niña Continúa Por favor A ver Subimos Sí, lo que les decía Es que no sé Por qué me empezó A arder los ojos De un momento a otro Pero bueno No Me hago flojera De preguntar Y armar show Por esto Por esto Porque creo que lo puedo Aguantar el dolor Al menos Por un rato Esto donde estamos Es como una ¿Qué? Estamos conectados Ellie Estamos conectados Yo iba a decir Como una casa antigua Porque tenía Cosas antiguas Pero es un museo Bacano Y preciso Preguntamos a la vez ¿No? Con Ellie Ahí estamos Conectados Muy melo Dame, 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 dame Uy Oh maniquí Fua Cada vez Nos adentramos En lugares más oscuros Y más feos ¿Qué? ¿Qué viste? Por aquí ya vinimos Por aquí sí Bien Entonces Hay que bajar por aquí Con cuidado Porque no se sabe Quien puede haber por aquí Voy a activar mi oído Por si acaso Vaya y haga Y vaya ya alguien ahí Esperándonos ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de! ¡John! ¡John! Estoy vivo Hallaré la forma De llegar hasta allí ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mierda! Chasqueadores Chasqueadores ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito salir de aquí Ah, por aquí Por aquí Por aquí Hay otro camino Ah, este es por donde vinimos Me voy a interactuar Es que no sé Si aquí ya estuve Amigo 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 Bueno, bueno, bueno Se viene enfrentamiento Otra vez No, me mató Todavía no me acostumbro Arroja a un ladrillo Una botella A un chasqueador Para aturdirlo Ya, ya, ya Es que todavía no me acostumbro A ver Ya sabemos que acá Está repleto de enemigos No sé a dónde estoy Creo que aparecí en un lugar Al cual no había ido nunca ¡Ladrillo! ¡Pero le tiré un ladrillo! Los corredores infectados Ignoran tu linterna Ah, menos mal Me lo explicas ahora Pero ya para ¿Qué? Joder Me lo tenían que haber dicho Al principio del juego No hay nadie aquí Chasqueador No hay nadie aquí ¿Qué hago, pan? Es que no sé No sé qué hacer Voy a escuchar A ver cuántos hay En esta habitación Voy a esperar a que Se aleje Ese de la derecha Se aleje Para empezar a ir en sigilo Ya que no tengo Muchos cuchillos Voy a ver si puedo Fabricarme otro No, no puedo Listo Vámonos moviendo No, 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 no Cosa No se caiga Creo que todos son Chasqueadores Puedo encontrar una forma De llegar hasta donde Está Eli Y Tess Nada, nada Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta No te caigas No te caigas Cosa Venimos, venimos Por aquí En silencio En calma En calma En calma En calma En calma En calma Tranquilidad Al mil Tranquilidad Listo Ese de allí Ya no nos preocupa El que nos preocupa Es este que está por aquí No avises a los demás No avises a los demás Entramos En silencio Continuamos Gente, silencio Por favor Intento mirar A ver si hay alguien Ok Y ahí no voy a bajar Por nada del mundo Seguimos subiendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero y eso que es Ay Dios mío Dios mío Se viene susto Tal vez Tal vez no No sé que Tipo de enemigos Hayan ahí Creo que son corredores No tengo ladrillos Si tengo ladrillos Tengo ladrillos ¿Me puedo curar? No, no, no Voy a intentar escuchar Hay uno ahí Dándole a la pared Ellos ignoran la linterna Así que Está bien Lo bueno es que Es un corredor Porque los chasquidores No hacen eso Así que lo agarro Y le doy No me has visto No me has visto No me has visto ¿Qué? Pues entré aquí Sin culpa La chica La chica La chica La chica No, no, no Suéltate Dale, dale, dale Estoy súper concentrado Por eso estaba callado Mi gente Perdón Dale, dale Vamos, vamos Chao, chao Bien, bien, bien ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Tranquila, tranquila Tranquila Que yo te ayudo Dale, dale Tín, tín, tín Listo Ay, hay más Hay más Hay más Ya, ya, ya Chao, chao Me falta otro Tenga 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 Dale, dale, dale Me tocó todo mano a mano Porque soy un manco Con la pistola Dale, te espero Acabalo rápido Que este está ahí Molestando todo el rato Eso estuvo muy cerca Muy cerca Estuvo cerquísima Vamos a cularnos No sé ¿Por qué fallo tantos tiros? No sé si es mi sensibilidad Es que cuando se están moviendo Es muy difícil darles O sea, mano a mano No puedo darles Tengo que recordar correr Es importante eso No me acordaba de correr Voy a ver si me puedo hacer un cuchillo o algo No, no puedo Eh, puedo hablar con ella ¿Estás bien? Solo me falta un poco el aire Bien Yo cuando O sea, yo al chasqueador Que le estaba pegando Dice que al chasqueador Al corredor que le estaba pegando A la puerta de ellas Yo le intenté Fue pegarle Pegarle O atraparlo Y pegarle Le hundí así Triángulo, cuadro rápido Y preciso Cuadro era el que se necesitaba Se necesitaba para abrir la puerta Eh, cruzar por dónde Nuestro edificio Ah, ya L3 Sí Ya sé Ok Podemos cruzar entonces ¿Cómo? ¿Saltando o qué? Hmm Hmm No sé, no sé ¿Y Ellie? Ellie Bien Perfecto No has muerto aún Es que no sé Si ellos sean también Plataformeros Al estilo Nathan Drake Entonces tampoco sé ¿Qué hago? Se supone Ella dijo Se supone que desde aquí Podemos pasar Lo intento No Entonces debe haber Alguna otra forma ¿Entrar a la casa o qué? Ah, acá hay un palo Bien Retrocedan Ah Ahora me acuerdo De que ya Yo había leído una cosa De que si hay lugares tan Hay lugares alejados Debe haber alguna O escalera O O Palos O bueno Tablas pues Dice que palos Tablas Para pasar Bien Ahora mira por dónde caminas Porque se pondrá un poco Ahí Esa es mi Ellie Papá Bueno Eso es todo Lo que esperabas Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar Esa vista Vamos por aquí Ey Continuemos Casi lo logramos No te distraigas Si señora Acabemos con esto rápido Que Se nos está complicando Cada vez más Y No, no, no quiero Los lugares oscuros No me gustan para nada Está justo en esta esquina Vamos Vamos pues Vamos pues Sigamos adelante Niña Sigamos adelante Niña Camine rápido Pero es que Porque son tan lentos Ey Pana Que o Ellie Quita ahí Ey No me deja pasar Hija de su madre O sea Va a pasar Y se corre para donde estoy yo Dale, dale, dale Dale pues Quita ahí hombre A ver ¿Por dónde? Son una paloma ¿No? Bueno, bueno, bueno Por aquí creo que se puede subir No se puede Ah, aquí hay un tarro Bien, bien, bien El tarro, el tarro, el tarro, el tarro El tarro de la basura El tarro de la basura Es que Ya ahora Es como que te dejan de De empezar a indicar las cosas Y tienes que empezar a pensar bien Todo lo que haces Porque ahora que me acabo de dar cuenta Después de haber utilizado la rama O es que la rama Pana, soy tonto Eh, la tabla Después de haber utilizado la tabla Pues para pasar de edificio a edificio Acabo de recordar eso Uh, el Capitolio Bien Vamos En la recta final Eli Vete adelante Por favor Gracias No sabemos quién hay allá detrás Y para eso estoy yo Prefiero que me maten a mí A que te maten a ti Justo hasta allá afuera No sé nadar Mira Parece que es menos profundo Del lado derecho Sígueme ¿Cómo que no sabe nadar? Me alegra que Marlen Los contratara chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto Pero Solo trato de decir gracias Sí, seguro Ahí como que entre los personajes Ya se empiezan Entre nosotros Joel Cuando la miró Cuando Cuando Tess le dijo No te distraigas Como que ya se empieza A familiarizar con Eli Y Eli con nosotros Con Tess y conmigo Porque Pues nos está intentando decir gracias Por todo No sé qué No No ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces Tess? Oh Dios Tal vez Tenían un mapa O algo que nos diga Hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes Nuestra oportunidad ¡Se acabó, Otis! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada No Déjame ver No, 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 no No quise que esto... Muéstramela Oh, Dios No Ups ¿Verdad? Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no No, esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte Un tan de endeuda conmigo Así que llévala con Tommy No, mierda Oh, están aquí Maldición Puedo ganar tiempo Pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí De ninguna manera No me convertiré en una de esas cosas Vamos Ve eso No lo hagas difícil para mí Puedo pelear No, solo vete Vete, maldición Eli Lo siento No quise que esto sucediera No, 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 no No, no, no No, no, no Te es Sabemos que estás ahí Suelta tus armas Y sal con las manos en alto No, te es, te es, te es ¿Qué demonios? No puedo creer que hicimos eso Hasta aquí gente Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy No puedo creer lo que acaba de pasar O sea Este momento Es que ya te empiezas a encariñar con los personajes Desde el primer momento Porque sabes que van a estar a tu lado todo el tiempo Todo Todo el tiempo hasta el final Y mientras más te gusta el juego Más te gustan los personajes Y ahora Te es Por eso Te es O sea Desde el principio se veía que ya como que Cuando No sé si fue en el anterior episodio O en el anterior al anterior Pero este man de Joel Estaba dudando Se quería devolver para casa Ah, perdón Se quería devolver para casa Y ella le decía Esto es mucho más grande O sea que Y se le sentían como las ganas de querer De querer ayudar A salvar el mundo Porque Eli Parece que Eli es como la La llave para poder La llave para pasar a una mejor A mejorar todo ¿Sí me entiendes? Y ahora Te es Acaba de quedar fuera de la No De todo Parece esto Espero que les haya gustado mucho El video de hoy Gente Ha sido Uno de los mejores episodios Hasta ahora Y uno de los más tristes Más o menos También Porque ahora se sacrifica Para no convertirse En una bestia Horrible Para Defendernos Para dejarnos huir Espero que les haya gustado En serio Dejen su like Por todo lo que está pasando Porque estamos viviendo Cosas muy especiales En este juego Estamos viendo Muchos Muchos enfrentamientos Difíciles También Que estamos logrando Pasar sin morir Muchas veces morimos Porque no entendemos Aún bien La mecánica De enfrentamiento Pero espero que les esté gustando Y sigan apoyando la serie Para poder seguir trayendo Muchos videos Y cada vez más seguidos Porque recuerden De que esto es una serie Aparte A los videos Que tengo programados Para cada semana Recuerda que Si no te has suscrito al canal Suscríbete Y activa la campanita Para que no te perdas Los siguientes episodios De esta increíble serie Y en serio Espero verlos En el siguiente episodio Nos vemos Bye bye Adiós